Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. Como bien dice el título, vamos a hablar un repaso de vasos sanguíneos del abdomen. Específicamente nos enfocaremos en algunas arterias y más, vamos a dirigirnos al drenaje venoso, ya que muchas personas no tocan este tema. Es un poco más fácil que la irrigación, pero vamos a tocar el tema del drenaje venoso. Espero que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, iniciamos con el contenido del día de hoy. Vamos arriba. Aquí tenemos con respecto a las arterias. Tenemos estas arterias en esta imagen. Primero aquí vemos la arteria que sale acá de la cara anterior de la aorta. Se denomina tronco celíaco. Esta se origina específicamente a la altura de la doceava vértebra torácica. ¿Y cuáles son las ramas que emite? Acá tenemos. Tenemos la gástrica izquierda, que es esta que se ve acá, que va a irrigar la curvatura menos del estómago, tanto la cara anterior como la cara posterior del cuerpo del estómago, y también el exófago abdominal. Tenemos acá la arteria esplénica, que se ve aquí. Es la más larga de las tres que emite, el tronco celíaco. Esta arteria va a irrigar el páncreas, va a irrigar el bazo, y va a irrigar también el estómago, tanto el fundus como la curvatura mayor del estómago y el cuerpo. También vemos acá esta otra arteria, que es la arteria hepática común, que nace también directamente del tronco celíaco. Esta arteria hepática común va a dar sus ramas terminales, que son estas, llamadas gastroduodenal, y la arteria hepática propia. De la gastroduodenal va a nacer esta arteria, que se llama arteria supradodenal. Luego, esta arteria que se ve acá, que es llamada pancreatododenal superior posterior, aquí. Luego, va a emitir la pancreatododenal inferior anterior, y la arteria gastroepiploica derecha. Esa es la que va a estar destinada para la irrigación de la curvatura mayor del estómago, y se anastomosará con la gastroepiploica izquierda, que es rama de la esplénica. Ahí formarán el arco de la curvatura mayor. ¿Qué pasa? Esas arterias pancreatododenales van a irrigar la cabeza del páncreas, y también el duodeno, y se van anastomosar con ramas de la pancreatododenal inferior, que es rama de la mesentérica superior. Acá la tenemos, la anterior y la posterior. ¿Qué sucede? Esta arteria que se ve aquí, que es la arteria hepática propia, la arteria hepática propia va a emitir esta que se ve acá, que se llama arteria gástrica derecha, o arteria pilórica. Esa arteria gástrica derecha o pilórica va a irrigar la curvatura menor del estómago, y se van a estomosar con la gástrica izquierda. ¿Entendido? Formando así el arco de la curvatura menor del estómago. Después, tenemos acá que esa arteria hepática propia sigue ascendiendo hasta llegar al hígado, y va a dividirse en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. De la rama derecha va a nacer esta arteria que se ve aquí, que es llamada arteria cística, que va a irrigar la vesícula biliar. Ya las demás, la rama derecha y la rama izquierda, van a irrigar lóbulo derecho y lóbulo izquierdo del hígado. Aquí podemos evidenciar esta estructura, conocida como pedículo hepático. Es muy importante tener esto en cuenta. El pedículo hepático estará formado por la vena porta, que es el elemento más posterior y más importante que podemos ver acá. La arteria hepática propia, que se va a encontrar anterior y a la izquierda de la vena porta, y anterior y a la derecha tenemos el conducto colédoco, este elemento que se ve acá. Esos son los elementos del pedículo hepático, van a estar contenidos en el ligamento hepatododenal, que eso es un segmento del epiplón menor o también conocido como aumento menor, que es una estructura que fija el hígado y la curvatura menor del estómago. Tener esto en cuenta, esto es anatomía pura, señores. También aquí podemos evidenciar un triángulo llamado triángulo hepatocítico de Calot, que estará delimitado por el conducto hepático común acá, a la izquierda, a la derecha el conducto cístico, y superiormente vamos a tener acá el hígado, el borde inferior del hígado. Por este triángulo hepatocítico va a pasar la arteria cística. Esa es la arteria que se debe tomar como referencia cuando se está haciendo una colesitectomía, que es una cirugía acá de la vesícula biliar. O sea, para estirparla se debe de clampear primero la arteria cística. ¿Entendido? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a esta imagen. También podemos ver acá la arteria mesentérica superior, que se va a encontrar a la izquierda de la vena mesentérica superior. Podemos decir que estos son vasos mesentéricos superiores. ¿Entendido? Ya saben, eso es con respecto a esta imagen. Y también un punto de referencia importante, el tronco celíaco se va a originar por encima del borde superior del cuerpo del páncreas. Eso es importante para identificarlo. Acá podemos evidenciar la arteria esplénica. Esta imagen es una vista posterior. Aquí la mesentérica superior. Y aquí podemos ver una relación importante del conducto colédoco con la arteria gastroduodenal, que se va a encontrar justamente detrás de la primera porción del luodeno. Podemos decir esto acá. Esta es la cara posterior de la primera porción del luodeno. Y vemos acá la gastroduodenal, cómo emite la pancreatroduodenal superior-posterior, que se van a estomizar con la pancreatroduodenal inferior-posterior, que es rama de la mesentérica superior, a su vez de la pancreatroduodenal inferior. Esto es lo que tenemos que tener acá y importante. Aquí podemos ver también las diferentes ramas que va a emitir la esplénica hacia el páncreas, tanto la arteria pancreática mayor como la pancreática dorsal. Aquí podemos evidenciar también para poder mostrarles el arco de la curvatura menor del estómago, formado acá por la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Recuerden que es rama de la arteria hepática propia, la derecha, y la izquierda del tronco celíaco. Ahí podemos ver el arco de la curvatura menor del estómago, que va a irrigar tanto cara anterior como cara posterior del estómago, específicamente próximo a la curvatura menor. Acá podemos ver el arco de la curvatura mayor del estómago, formado así, a su vez, por la gastroomintar o gastroepiploica derecha, que es rama de la gastroduodenal, aquí podemos ver, y la gastroepiploica izquierda, que es esta, que van a ser de la arteria esplénica. Van a irrigar tanto cara anterior como cara posterior del estómago, curvatura mayor y el epiplón, o aumento mayor. Eso es lo que hace acá estas arterias. Bien, aquí podemos ver otra vista para mostrarle el pedículo hepático, mostrarle la relación que tiene acá el tronco celíaco con el páncreas. Vemos aquí los vasos mesentéricos superiores, relacionados con el proceso uncinado o unciforme, y la tercera porción del duodeno, acá, que esos vasos van a pasar por delante de dicha porción. Aquí podemos mostrar el mesocolon transverso, cómo se fija en la cara anterior de la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, el cuerpo, para llegar acá, próximo a la cola. ¿Entendido? Eso viene siendo el mesocolon transverso. Aquí, esto viene siendo el mesenterio. La raíz del mesenterio debe de ir desde aquí, hasta la fosilica derecha. Y también en su interior contiene los vasos mesentéricos superiores. Con respecto a esta imagen, ya estuvimos hablando de esta imagen, simplemente vamos a mostrar acá la vena porta. La vena porta, recuerden que se va a formar detrás del cuello del páncreas, por la unión de la vena mesentérica superior, la vena esplénica. Y también aquí tenemos una contribución de la vena mesentérica inferior. Recuerden que la mesentérica inferior ayuda a formar la vena porta. Si no la menciona, no la ha formado. Más adelante vamos a ver una variante anatómica importante de esta vena mesentérica inferior, donde puede drenar. Aquí podemos ver las venas que drenan directamente en la vena porta. Por ejemplo, estas son la vena gástrica izquierda y la gástrica derecha. Van a drenar directamente en la vena porta. También podemos ver acá la gastroaumentar derecha, que va a drenar en la mesentérica superior. Y la gastroaumentar izquierda, que drenará en la vena esplénica. También los vasos cortos drenarán en la vena esplénica. Y la vena esofágica, en este caso, drenará a la vena gástrica izquierda. Esta que se ve aquí, que es la pancreatododonal anterior, inferior, esta van a drenar tanto en la pancreatododonal inferior, tanto aquí en la gastroepiploica, que se une para luego llegar a la mesentérica superior, o lo hace inferiormente, llegando directamente a la mesentérica superior. Bien, en esta imagen ya tenemos un video donde mostramos esta parte, donde hablamos de esa misma circulación. Vayan a ver el video, por acá arriba les vamos a dejar el enlace, para que lo vean. Aquí podemos ver el drenaje venoso del intestino delgado, saber que el yeyuno e ilio estará drenado por las venas intestinales, en este caso, yeyunales e iliares. Esas venas intestinales van a estar contenidas en el mesenterio, y podemos ver acá esa distribución. Van a drenar en la vena mesentérica superior. De este lado, aquí vemos las venas cólicas, cólica media y cólica derecha, que van a drenar en la mesentérica también superior. Aquí podemos ver la formación de la vena porta, y el drenaje del intestino grueso y delgado. Con respecto a la parte del intestino grueso, del lado derecho, tenemos que esas venas van a drenar en la vena mesentérica superior, las venas cólicas, cólica media, cólica derecha, iliocólica, las secales, las secales anterior y posterior, y la vena pendicular. Esas venas drenarán en la mesentérica superior. Recordar que la vena iliocólica será la que formará la vena mesentérica superior. Aquí tenemos las yeyunales e iliares que también drenarán en ella. De este lado, vamos a tener que las venas cólicas, de este lado, del lado izquierdo, tendremos que la vena cólica izquierda, las sigmoideas y las rectales superiores, en este caso, las venas rectales superiores son las que forman la vena mesentérica inferior. Y en la vena mesentérica inferior, van a drenar la vena cólica izquierda, las sigmoideas, y es muy importante tener esto en cuenta. Va a drenar la parte izquierda del colon, y luego llegará hacia la vena esplénica. Entonces, la mesentérica superior se va a unir a la esplénica para formar aquí, la vena porta. Aquí podemos ver variantes anatómicas de la vena porta. Mencionamos que lo más común es que la mesentérica superior se une a la vena esplénica, y a la esplénica llegue la vena mesentérica inferior. Eso es lo más común. Aquí podemos ver. Pero, pueden existir variantes anatómicas donde la vena mesentérica inferior pueda drenar directamente entre la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Esta es una variante. Y aquí podemos tener otra variante anatómica donde la vena mesentérica inferior no está drenando en la esplénica, sino en la mesentérica superior. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso siempre les menciono que la vena mesentérica inferior va a ayudar a formar la vena porta. ¿Entendido? Hasta aquí, señores, este video. Espero que les haya gustado y hayan entendido estas imágenes. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen notificaciones. El Dr. Renoso tuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.